Música Ya termino Jejeje, que buena voz Jeje Vamos a dejar un like Si te escribo o no Compartir Espérate, espérate Hola Pipo Bueno, ahí volvieron Buena cabrón Saben que no pensé que me iba a demorar tampoco en el... Osea en el Demon Soul se iba a decir Black Soul y Demon Soul, dice las dos weas En el Bloodborne En el Bloodborne En mi número de presión dice el... Sin contenido Jeje Dale Dale Una consulta cabrón, los dejo como se ve ahora O legando el filtro Para que se vea con mayor claridad Y ustedes me dicen Bien Apachorra el Start, dice el... ¿Cómo es? Jeje, si, ya apretamos Ah, ya Pero que temón Ahí... Dale Con mayor claridad Ya... Ah... Digo... Yo no puedo ¿No podí? No Hay una opción... Eh... ¿Con cuál que vaya a disparar? Ahora con el... ¿Seguro que quieres jugar así? Ya... Eh... ¿Estamos listos? Buena, hago... Mientras hago mi informe escucho el live Perón, culeo Jejeje Tiene el palco... El vuelado Ah... Voy a... Cambiar la... La pantalla A ver... A ver ahí Recuerden que tengo muchos amigos que tienen las dos... Pero si me lo pueden pegar hasta aquí... Eh... ¡Está de nuevo! Ahí sigan comentando nada más caro... Tras cierto tiempo vamos a ir leyendo... Tranquilo... Sí... Bola que no... Nada... Así... Así... La dispara ¿Qué pasa? Déjame desarmar... Aaaaaah... Me he rotado ¿No fue a mi? Sí... No, estoy la rota de abajo Alentó ahí con los... Bichos El disparo este va pelado... Hace una explosión hacia arriba que le llega a los... ¿Nada? Déjame, este va Vamos Abajo Dispara Deja saltar, voy a saltar yo No, acá está el pelado dice, el Pedro Tapia, mi hijo de Perón Dispara pelado Dispara la bomba, la bomba, la bomba Bueno Déjamelo Y me da un Me da un Dejame, te voy a Bueno ¿Me dejáis el tanque de acá pelado ya? Espérate, lleguen un poco más acá para que quede como un chel Ahí está Salta nada más para allá Espérate Salta el puente Oh man Ahí lo Oye, lo cago, no ha comentado ni una vez ¿No? Ahí comentaron algo Ya te va, cago Oh, pelado, vean por qué moriste Íbamos re bien, güey Listo, güey No, acá está el pelado, ¿y cuándo es H1Z1? Cuidado de H1Z1 Cuidado de H59, me cago a mi polola Jajaja, estos juegos del hambre en Minecraft Jajaja Fua, chaval, yo soy muy polo en este juego, güey Y yo para juegos del hambre Jajajaja Cool Jajajaja Misión, Dume Start Y solo Siempre hay que ir por acá No, nada mmm raro ese elemento ok cuidado la mejor parte del juego es el tío reymen ay no oh no sabía eso que pasa que si hay comida y estos tipos le tiran vómitos se convierten en el hongo reymenos legal? si oh la huevada, eso tampoco el sabía ya cuidado con eso, no la gastéis como loco yo me encargo de estar bueno y ahora nooo no me había creado que estaba el zombie ween claro me están pero subí video ween jajiji No, no me llaman de los hielos Este es un casual no apus pelado No, amigo igual No, no se me da miedo Te lo di no entran más con ese zombie Ay no, nos matan los zombies Sube el video Estoy llamado que me volto a DJ ¿Serio? ¿Eres zombie? Si, si Nooo, yo quería el roger launcher ¿Tú o yo? Yo Si dejan una bomba, déjame la ayuda Ya ¿Verdad que iba a pasar esta parte así? A ver Ah chucha, ese venía muy atrás Quero morir Vuelve la hueá, ya no importa, mejor Me voy a poner el zombie Ahí va Muy lenta la hueá Se debería transformar Ahí va a verse Un... Un doctorcito Que bueno, está el zombie tsunami Puso en tu Zombie tsunami Ay weón Joder de mierda Ya pelado, tenés que hacer tu pega bien Puso en tu ¿Ki néh? Si hay algo que hubiera armour Buena. Nunca habíamos llegado a esta barca, sí, dale. Dale ahí. Me encargo esta cueva, el disparo está aquí, buena. ¿eh? Buena! ¡Yupiii! Primera vez que lo pasamos sin morir Primera vez que lo pasamos como... Ahí está, el trofeo ¡Eh! Voy a leer los comentarios ¡Ay! ¡Sin conexión ahí! ¡Qué chucha! ¡Ele es después de la pubertad! ¡Sí, weón! ¿Qué cosa? El marcianito ¡Ah! El wey está re roto ¡Sí, weón! ¿Qué? El vomito ¡Nos vamos a ir derecho nomás, peló! ¡Ya! ¡Uy, wey shit! ¡Era olea! ¡Me he robado todos los manos, weón! ¡Sortan, wey! ¡Yo para abajo, abajo! ¡Ven! ¡Era olea, ladrón, weón! ¡Mire! ¡Guan, tome alero! ¡Guan, tome alero! ¡Guan, tome alero! ¡Mire, me llegó el misil! ¡Ven a matarme esta wea, weón! ¡Por estarme viajando! ¡Uuuuh! ¡No, estamos cerca del misil! ¿Oye esta parte que hacía? ¡Bien! ¡No, guarda casi esta parte! ¡No, no, no, no! ¡Oh, ya! ¡Me entró a hacer un bucal! ¡Ya va bien! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Uy! ¡Nooo! ¡Me llegaron, que maricones, weón! ¡Dale! ¡Peno pelado, mi cacón! ¡No me tocó! ¡Saltaculeado, cacón, weón! ¡Nooo! ¡Ay, no! ¡Nooo, yo te vaquero! ¡Woohoohoo! ¡Nooo! ¡Esta es muy bien! ¡Ok! ¡Vame! ¡No! ¡Dalmante, hijo! ¡Lleve tu Juco! ¡Recogida, see! ¡Nooo, era Super Lazer! ¡No! ¡No! ¡Eh, come on! ¿Qué dicen en los comentarios? Dicen Dos soldados son autosuficientes para matar a un ejército completo Snake y Hitman seguían chicos ¡Soy yo! Cuando le pegan a la virtud suena ¡Uh! del Minecraft Ya me la ven Me para hacia arriba ¡Qué daño! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡He he 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 he! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para arriba o para abajo? Por arriba Puta la wea, yo me quería en el camello Espera, espera, espera Calma, a ver ¿Qué dice? Dice, largo, así he tenido para vivir varios días con el partner ¿Qué partner, wea? Chicos, somos 8 pelagatos No entiendo hasta que... Mira Estas plantas creas son chera duras con mi Se recoge la comida, busca la wea Uuuu, guardalo Anda a dar coger ese ¿Se la jugai o no? Apúrate, apúrate Mira, me comieron por tu culpa, wea ¿Alguien dijo ganar dinero con YouTube? Dijo el tío Reino Reino Vamos No Depara ahí ¿Qué es que está como...? Nooo, no hay... Empieza con 8 y después llegan los miles Ojalá, wea Hecho hego A ver Pelao, eso es de rabo ¿Por qué no se vi la cámara? Diego se nos fugió Ahí está Gracias He yo vio un cargo otro siempre Sube espalda de la gorra No he ganado las playas. ¡Ya no quiero subir! Bueno, no salté. ¡Cuánto me alegro! Sí, ni más encima del ratón. Me roba el arma, man. No vamos derecho. No lo haríamos, ¿no? Ya no vamos derecho. Es el ratón que nos pasaba por acá. ¿Está agrando desde el teléfono? Sí. Intenten compartir el like, cabrón. Para que seamos más los que... Vemos el like, güey. Que disfrutamos de esta mierda, de esta rato. De gocio, güey. ¡No, Diego! Tu cabecita, güey. No masticaron el pelo, los culios. Me dejaron pelado, ¿sabes? ¡Fuerte! O sea, cuando gasté pelado ya fue bueno, güey. ¡Puro raíz, güey! ¡Míralo! ¡Puta, güey! ¿Qué hice el comentario antes de ver cuántas escuelas? Antes que volamos. Con Twitch Mixer. ¡Ale! Puso, puso el memazo. ¿No puedes matar a un hindús? ¡Hindúes con H! Sí. Y no me tiréis la excusa del yuyuba que tenéis lejos cortos, güey. ¡Jajaja! ¿Le ganas de eso? Sí. ¡No! 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 Cuidado. Ahora puedo ver que el rojo va dirigido a alguien, güey. ¿Qué era para hacer? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ay no! ¡Que de acuerdo! ¡Nooo! ¡Me llegó justo, güey! ¡No! Igual comenten qué, qué fue... de... 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 que les gustaría ver, güey. en mi canal. A ver si... que se puede llegar a comprar alguno, güey. ¡Gyoh! ¡UU! ¡... jeje! ¡Jajaja! Estaba en el directo del contra... y puse el... ¡en... no me he tomado aguante contra oh un balazo te van a matar te van a matar te van a matar es para no dejarme en vergüenza anda te llaman bueno cabrón voy a rellenarme tras tanto el pelado lo llamaron porque creo que dejó para la caga la cocina asi nomas a ver que dicen el memo mando unos memos el de witcher 3 no que ya lo empece si lo hubiera hecho lo hubiera hecho antes final fantasy 15 ese me gustaria transmitir pero no creo que a la gente le guste Dragon Ball Fighter ese vacío si no reino muy bien muy bien el pelado recién se hizo una hamburguesa casera que estaba de muerte tomas que has hecho a ver que es ese si le gusta la feculia jajaja 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 voy esperenme un reloj me estan llevandome ahora ahi el pelado va a seguir hablando muchacho yo se que puedes leer mis pensamientos ño 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 bueno ehh pues eso voy jajaja a ver Metal Gear Survive o Devil May Cry 5 mhm? podría ser el ninguno ponganla consentida jajaja 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 a ver a quien quieren que le de mod? estoy en el celu del Diego el nio po el nier nier automato si? si 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 ya cabros a ver si son buenos para los juegos de pelea jajaja si son buenos para los juegos de pelea cual es su juego de pelea favorito? su franquicia favorita o su juego de pelea favorito? que tipo de mod? moderador o mod del pc moderador si no 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 de pelea, pero de Mortal Kombat de acá sería bueno, ¿en Mortal? ¿Quién dijo que no es fan de los juegos de pelea para echarle al tiro? El sin contenido. No, pero es mejor a que me responda un ninguno. Yo pregunté que juegos de pelea son los que más le gustan y el Reiner dijo ninguno. Mira, el guan gay. Échale nomás, échale nomás. El hombre de verdad, jugamos juegos de pelea y nos agarramos combos de verdad. Es que bueno, cabrón, que a mí me gustan mucho los juegos de pelea, esa es la voy a... Sí. ¿Qué tipo de mod me doy, mod? No sé, el Nier. ¡Oh, yo quiero jugar el Nier! Pelado, eso voy a hacer en Steam. ¿En el autómetro? Sí. No, Overwatch. Juego de pelea, el W, W, X, Z. Mejor juego de pelea es el de Jinikuman. Pero la verdad, por el pelado que se quería comprar el Overwatch, él podría estimar el Overwatch. Sí, yo sé. Démosle, pelado. Ya hace mucho tiempo de pausa. Ya, démosle. Ah, se me olvidó cómo jugar. Jajaja. Y en yo soy el rostito. Jajaja. 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 Que lo podemos matar. Bien. Jajaja. 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 Es que el Tekken no creo que les guste, y el Guilty tampoco tiene como para tanto porque no hay mucha gente jugándolo en online Aparte tendría que comprarlo de nuevo al PS4, déjame la gonzito Y el Smash, necesitaríamos una consola que corriera el de Smash Pero verá porque mi madre me pasa palabras Y justo estaba preguntando por la canción de los náufragos La de boliche en boliche Y voy a caer la risa Mamita te quiero mucho Si pero es que lo que pasa con Mori es que no tengo capturadora y no se la quiero conseguir al reino Si, es que es donde está alguien Se te caga, es en el estilo No, mira En el cuarto juego es mejor así, vale Muerte Bien Pensé que era un PC piola y te presto la capturadora Nooo, ¿en qué pasa? Nooo, ¿en qué pasa? Que pelado, que te burro, que te... ¡Cuidado! Que te burro con el boliche Mira, si, hablando en serio de los juegos de Play de Monster Me diría que yo creo que es el Dragon Ball Fighter Porque ya lo jugué y tengo que jugarlo de nuevo como formate el Play Voy a tener que liberar al reino de nuevo así que... Ahí va Ahí va Cuidado, no Cuidado, no El deropter lo poníamos duro, wey ¡No, otro gol! Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Nooo 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 Yo he demasiado bien pus pelado, que ni p*** Tu Tu Jajaja Ese Ese es mi trabajo, mi trabajo este día Es la besticibilidad Me fascina ¿Que fue en China? Si Si Es mi trabajo, está ahí Sí Igual uno está en Overw 앞에 no estaría malo, pero igual necesitaríamos gente que jugara con nosotros, wey No no pelado Si A pelado le gusta más el Overw 앞에, no sé si hay tantos juegos de disparos, wey Yo tampoco, pero... Yo soy el más de juego de hombres Te quiero mucho, por favor, no déjame la misma compañera Jajaja, para el mismo compañero Por favor, no le pasa palabras Que se pasa, le tenéis que decirle a mi mamá, por favor Jajaja, el tío pelado El tío pelado Mira al ladrón Tanto más alegre Te basta envidia Era para cargar, hombre Pero el PUBG para el Play 4 Puta, güero Si, güero, ni siquiera tendré que comprar El Doom Ese me voy a hacer Igual... Igual... Espera, hay que dejar que me maten Cambia a la mina de la pelado Tanto más Vale, los giles Bájate, Vitero Elgue nos puede ocupar el SEB Para los amigos abrazo, para los kills balazos. Bueno. El God of War. Igual podría ser bueno. El problema es que el God of War me aburre rápido. Este es un juego muy denso. Aparte, creo que es un juego más narrativo. Igual tendría que estar lo más bien. Me acuerdo a estos juegos que voy a jugar y no voy a jugar. No, pero pelado, no me defendiste, weón. Yo te cubría, weón. El Bayonetta. El Red Dead Redemption 2. Sí. Es que es el problema. Lo que pasa es que para todos esos juegos, yo creo que primero tengo que terminarlo. Y ahí igual si le daría skin. Lo que pasa es que no me gusta perder de nada bueno en los juegos normalmente. Si por eso para los stream estoy dejando juegos que sean más liganitos. Por ejemplo, he jugado a los Mega Man. He jugado el Bloodborne, que es un juego que ya le había pasado. Ahora voy a empezar con el Dark Souls Tech, que también es otro juego que ya no lo había terminado. El Dark Souls Tech. ¡Esto! El Dark Souls Tech. El Dark Souls Tech. El Fallout 76. ¿Qué juego, leo, más malo güerón? ¿Cómo me viene? De esta hueá. Yario, le van a hacer cual para ti. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ah, la verdad es que me van a mirar a Marco, la verdad es que me van a mirar a Marco, la verdad es que me van a mirar, cambio, bebé es que me van a mirar primero, el Wolfenstein, tanto los shooters, claro ween, la vida no es solo juego en primera persona ween, voy a estar jugando Minecraft, el Spider-Man, ese juego se me interesa, ah caray, el único problema es que el Spider-Man está recalado todavía ween, ah chucha no, no me voy a gestionar esto todavía, mejor no, para estar con la nave ween, pero deje, no, no, es que le van a empujar al agua, qué le van a enfriar a este juego ween, si, ay no, no, es la referencia a Zoda, al Zoda ween, la we are old school, ¿Te conseguí la reacción con él o no? No Que decía, soy tan Pokémon como el Toda Y yo estaba en el Coimbra y yo decía, soy tan Pokémon como el Toda Y yo estaba en el Coimbra y yo decía, ¿qué pasa? Y yo me cogí esta rica Seguí de guilear a Ranklo, güey Sí, güey, qué verdad ¡No, Dios, vamos! Está buena la encadeta Ahí es la peorita Sí Le voy a tirarle misiles y no voy a reventarla ¡No, no, si justo no reventarme esta vez! ¡Oh, la escobela, recogela! ¡Recogela! Voy a dejar que me maten a esto, güey ¡El Skyrim! ¿Quién escribió sobre el Skyrim? ¡El Reigno! ¡Oh, boludo, malo! ¡Eso del taxista, macho! ¿Y yo qué, güey? ¡No escribió! ¡Mira, perdí! ¡Mira, chicos! De golpe al cable, si no estamos leyendo tanto, es que no está buena y se dais más atención, güey ¡No! 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 ¡El GTA no es para extremear para nada! ¡El GTA me aburre, güey! ¡No! ¡Y yo con... lo que pasa es que yo el gachio igual me saturo un poco del GTA V, güey! ¿No? ¡Que lo explotamos tanto! ¡Si, güey! Nosotros lo tuvimos día uno, ¿no? Si pues, lo tuvimos día uno, es la sensación con el Play 3, cuando salió con el Play 3, güey Y si, han salido muchas cosas más buenas, pero no es lo mío subir un monauto y atropellar gente y matar putas, güey. Ya no. ¿Qué pasó? ¿Ya regaló el PC? El primero por el QTA, Mr. Vismos. Mira, de nuevo. Mr. Vismos, la rancia, güey. No, si no empecé voy a hacer video, güey. Voy a aprender y ver. Es quizá una reseña, no sé, alguna vacuna. No se preocupen caro, me estoy besando a matar al robot. Para cambiar el demonio, ¿no? Si. Es que es más fuerte. Machista. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. El game save es el limbo, hu, ilegal, man. Esas juegadas son así como, guau. Y no morir. ¿Cada cuánto es en Steam? Estoy intentando hacer Steam todos los miércoles, pero ya a partir de la otra semana voy a poder hacerlo más seguido porque salgo de vacaciones. ¡Ay no! ¡Ah, esto solo mira! ¡Moderlo a ver si está bien! ¡Moderlo a ver si está bien! ¡No! ¡Moderlo a ver si está bien! ¡Moderlo a ver si está bien! ¡Moderlo a ver si está bien! ¡Nooo! Me esquivaron la wea. ¿Algún residuo? ¡Yo lo recogiste! ¡Ay, mi marido! Me hace que huelé eterna wean. ¡Moderlo! 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 ¡Dispárale toda esta cueva! ¡Para yo disparale todo a lo... a las roquitas cuando vengan! ¡Ya! ¡Moderlo! ¡Ahí está bien! Dejame el rocket Oh, el Razer Puta, espera el rocket, que muy bien fuerte Que momento me dan mi premio Venga Empara No, no ¿Te acuerdas que los indigné un poco de munición? Bueno, la voy a entregar el chullo ¿Te acuerdas? No Que me la voy a decir que yo le voy a decir Te coge el rocket Ahora A ver Un Resident Evil 2 Remake cuando salga Uy, ese sería un buen juego Ojalá el pelado me lo regale ¿Cuál? El Resident Evil 2 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 Puta, entabas, la puta, puro chuler, güey Jajaja Nunca me gustó el mierda, güey No sé, yo nunca lo he jugado, güey Yo lo pido todo Eh, Diego, ¿te parece el Resident Evil 3 los viernes? Yo creo que sí, güey Los viernes va a ser día de Dark Souls 3, güey Día de Dark Souls El Resident Evil 2 El Resident Evil 2 El Resident Evil 2 Rocket League, güey Oh, ilegal, güey Esto va a ser un Rocket League Pero necesito un equipo, güey Esa es la B Un equipo bueno Sí, güey El problema es que a mí no me gusta ganar, güey Que caiga el palo, que lo caiga Aaaaah Yo creo que cuando jugamos el Overwatch con el tío Reiner Si es que lo llega a tener ese, güey Yo voy a pasar más rayas que la que hubiera hecho, güey Oh, qué Vamos, Diego No se puede volar Jejeje Ahora sí Estos robots que son chaleas, güey Me llevan el Stabby, el MMO, güey ¿A dónde dejáis al Dan, güey? Yo juego con el Dan No me invito a pegar Los otros son... Son buenos que no conozco Bien No... No me voy a usar que se den más ... No... Venga... Venga... Sí... Tal vez le dispara el... No suena... 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 Que joder Que maldito El Dennis está... ...sultando Estos mueren de 4 granadas pelados, los robots chidos Ahí está ¡Ay no! ¡Oh! ¡Mare bueno! ¡Venga! ¡Que dispara ahí! ¿Cuál es el War Thunder? ¿Cuál es el War Thunder? Guadon War Thunder War Thunder me suena Ese va a ser de tanque o no? Parece Vamos a hacer cebollero Vamos a sacar un mar Vamos a sacar la cara Él es un marco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Es un marco bonito! ¡No! ¡Se ven aquí! ¡Suscríbete! Skyrim en tercera persona Weón, yo tengo muy mala experiencia en Skyrim Creo que es uno de los juegos que más odio weón Me cae Skyrim weón ¡Oh! ¡Eso es muy bueno! ¡No! Me voy a malar Me gusta la vaga A tu golpe no me defendiste weón Estaba defendiendo Me abre aquí ¡Avaza! ¡Avaza! ¡Oh no! ¿Este? ¡Ay no! Me esteló ¿Alcuna? Sí, el de tank, el War Thunder No sé weón, nunca he visto un gameplay de esa wea No sé que tal será la jugabilidad weón Igual no estaría malo ¡Ay no! De la wea El de la wea Ya me decías... No nos preocupes ¡Elo! Guerra de Corea y esto que tiene... Mmm... El Of Lidia me sé Todos dicen que esta wea de Of Lidia me es mucho mejor que el Skyrim pero... No sé, güey. ¿Sabes qué, güey? Sinceramente, los juegos de Bethesda... ...como que no me opinan, güey. No son mi clase de juego, güey. Puede que sean muy buenos, pero no son... ¿Qué vas a dar? Sí. Salta ahí, salta ahí, salta ahí. No, pero no es justo, güey. Desde ahí, pero nada, si queréis que pase más rápido. Vam. A ver, ¿qué es ese? Su H1Z1, esa, güey, vamos a jugar de vez en cuando. Ahora, de vacaciones, vamos a jugar caleta. El Skyrim lo ven porque es mapeado, es pequeñito. No, güey. ¿Sabéis qué es lo que me pasó en el Skyrim? Que me aburren las misiones, que son como tan repetitivas, güey. Y las mazmorras del Skyrim son las, güey, más malas que hay, güey. ¡No! Son aburridas y genéricas, güey. El Skyrim lave está en el Skyrim. El Skyrim lave. ¿Porqué está vinando tan rápido? No sé, ¿eh? Está enojado. Eres no de las curias. ¡Es el Skyrim! Aaaaaaaay RIP No perdí ni una vida Hay un juego de la Switch Monster Hunter sabes que quiere Monster Hunter si bueno Igual me limpio el Monster Hunter Pero eso hay que jugarlo con el demás juego Más te vale que no lo perdéis, pelado, güey. Qué difícil esto es. Te va a caer encima, güey. Me sacrifico por el tiro. No, no me hizo daño. Ya. Cuidado. Dispara los bombos, güey. Mira, atrás, 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 atrás. Dispara, dispara. Ahí tienes más, ya ni más. Cuidado. 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 Cuidado, güey, güey. Yo me encargo. Ahí tienes que recoger. No. 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 que se la expansión de The Witcher 3 bueno si tengo el compilio dicho no se que tan lucidas serán las expansiones wey esperaba se ha disparado la bombuja wey ya la hora wey Persona 5 el Yakuza quizas no he jugado con un Yakuza wey que tal son ay no que fluyo se ve el zombie en compasen con el otro y que es para abajo y que es para abajo Vámonos ¡Bien la juega! ¡Oh si bien la jogue! Vámonos Vámonos, no hace este wey que va a estar o no, vamos a ver que va a estar ¡Dónde está el wey! Vámonos ¡Mata el zombie! ¡Mata el zombie! ¡Mata el zombie! ¡Eeeeh! ¡Dispárate la granada! ¡Moderes vergas! ¡Oh no! ¡Uy la la va a llevar la granada a otro lado! ¡Modamos justo! ¿Que no se la tiene? ¿Tenemos el play 4 en estos momentos? Tengo el PC, tengo un wey, tengo un Genshi Bueno, en el play 3 igual tenemos caliente de juego, pero es que todo igual en el play 4 va a estimar porque no tenemos capturadoras si van a tener que donar si quieren ver un juego buleado de una consola wey no 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 aunque saben que le tengo echado el ojo al Hollow Knight ese juego se ve como para mi wey i Sí, lo grabé con el celu, la guarda y la haría, mujer. ¿Cómo haces? ¿Vamos a morir? ¡Ya, era para abajo! Oh, aunque vamos a morir acá. No, 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 no! ¡Eto para abajo! ¡Wow, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vamos a morir! Oaah, ahí está la Hei, wey. El Balazo Gigante. Eeeeh, este la voy a ganar, me han matado todo el rato, wey. Me siento real útil. El Gang Beast es un juego muy divertido. Algún Assassin, dice el tío Raiden. Y terminaron metas los grupos, cabrón. Dos jueguitos en un día. El Gang Beast me gustaría jugarlo, pero si es que viene mi amigo, bueno. Esta va a ser, estaría poco de vivo. El Dying Light, ese juego, lo tengo. Pero no sé que tal será, lo tengo, no lo he jugado. Porque con el tío Raiden tuvimos mala experiencia jugando el Dead Island. El Dying Light, también lo tengo. Yo se lo tengo al Play 3, que juegazo más bueno. Un baboso que no termina ni una, el tío Raiden. El Trail of Future, ese juego sería rebueno. Bueno, bueno, bueno. Nice job, bueno, el Comori. Muchas gracias a cada quien. Don't Starve. El apartado artístico del Don't Starve es re bonito. El Lone Survivor. Este juego es... Es un buen juego de terror, weón. Es un juego griego muy infralorado, weón. ¿Cuál? El Lone Survivor. Sí. El Payday. Lo que pasa, Tomás, es que esos juegos, por lo general, como tipo Payday, son juegos que necesitan más gente para jugar, weón. El Soma. El Soma. Uh, bueno, el Soma, igual me tinca, pero... El Somao. El Somao, weón. El Somao, weón. Jejeje. Pero fue el Somao, weón. Jejeje. Si, weón. Uh, pero hace raro, weón. Soma interesante. Bueno, en el Play 3 igual tengo varios juegos... Que son... Curiosos. El Tera. No, weón. El Tera es para nosotros, weón. Es mucho farmeo, weón. Mucho mendeo. El Slenderman. Tengo el Slenderman de The Rival en el Play 3. Sí, lo juego yo. Jejeje. ¿Veón, weón? Es el Slenderman de The Rival. Sí, es el Slenderman de The Rival. Sí, es el Slenderman de The Rival. Pero qué p***, bueno. Igual acá en el canal he jugado los Mega Man. Tengo la Legacy Collection. Ola, que lo tengo para uno nuevo, ¿sabes? Sí. Qué bonito, ¿eh? Dee-en. Qué buen juego, weón. Ya cabrón, hasta que no más va a llegar el Steam. Estuvo bonito, muchas gracias por acompañarnos Recomendaciones O sea, voy a seguir preguntándole acerca de qué juego le gustaría ver Porque igual la gracia es Es que ustedes se entretengan con el juego Es que muchas veces Más se ponen a leer los comentarios Que a ver el gameplay Pero aún así La idea es tener algo de fondo Que sea entrete A mi hermana puso el toma No, gracias, güey No compro juego usado Adiós, babosos Bueno, hasta que nada más la dejamos Nos vemos, cabrón Cuídensela